Peri Helio es un artista que empezó dibujando en casa desde pequeño, entrando en contacto con el mundo y la cultura del arte urbano. Posteriormente se sacó la carrera de matemáticas, especializada en astronomía. Desde ese momento decidió dedicarse profesionalmente a la arte, a la vez que trabaja de profesor de matemáticas. ¡Hola! Pues estamos aquí con Peri, que es un grafitero, dibujante y escultor. ¿Puedes presentarte? Pues hola, soy Peri, o Peri Helio a veces también, si queréis ponerle apellido. Y bueno, como tú dices, pues podemos decir si quieres que sea un artista un poco multidisciplinar o que investigo en distintos ámbitos. Principalmente trabajo con la ilustración y el mural. Aunque también pues he trabajado y sigo trabajando a veces con la cerámica. Bueno, un poco aprendiendo también ese mundo que es un mundo aparte de la cerámica. ¿Cómo empezaste tú en el mundo del arte? Pues... pues empecé dibujando. Empecé dibujando ya desde pequeño, siempre me gustó. Y bueno, pues me interesaba mucho también el grafiti en su momento. Y bueno, y también pasábamos mucho tiempo así todo el grupo de amigos en la calle, patinando y tal. Y entonces pues bueno, empezamos a pintar también las paredes y a partir de ahí pues todo fue. ¿Y cómo lograste pasar de dibujante a vivir del arte? Bueno, pues con mucho trabajo desde luego. Trabajando mucho, o sea, trabajando mucho quiero decir, trabajando mucho en cuanto a la ilustración y la parte artística, ¿no? Empleando muchas horas en ello. Y luego además de eso trabajando durante mucho tiempo, bueno, enseñanza y así para poder ir también ganando dinero que me permitiese, bueno, pues vivir y tal y tener un tiempo libre para el arte. ¿Qué emociones y mensajes queréis transmitir con tu obra? Bueno, de entrada, bueno, todo eso va evolucionando con el paso del tiempo, como te puedes imaginar. No es lo mismo lo que quería transmitir en los inicios que lo que estoy pretendiendo transmitir a día de hoy. Quizás en cuanto a emociones, por supuesto las mías, o sea, yo plasmo mucho de mí en mi trabajo. Y luego sí que es cierto que a medida que ha ido pasando el tiempo, quizás antes tenía una forma más agresiva, si quieres decirlo, de reivindicar, ¿no? O de trabajar. Y ahora sí que está la crítica social, sigue implícita mi trabajo y la reivindicación. Pero trato de que sea más amable el trabajo, de que despierte unas sensaciones más positivas en la gente. Y a ver, esto ya es más una duda. Tienes una obra, bueno, en general en todas tus obras aparecen, hay muchos simbolismos a la religión, y ahí en todas tus obras por alguna razón se repite algo de, son unos gases negros que al mismo tiempo parecen contaminación, pero al mismo tiempo parece el cosmos y el universo, y pues no tengo claro qué son. Pues sí, a ver, en cuanto a los humos negros, tienen un poco que ver con la expansión del universo. O sea, yo vuelco mucho de la astronomía en mi trabajo también, y entonces, bueno, esos humos con universos interiores, o sea, dentro del humo, ¿no? Pues es un poco como esa expansión del universo, y es una forma de representar eso. Sí que es cierto que lo de los humos negros viene de lejos, y en su momento, antes de que tuviese un universo dentro, los humos negros venían a representar la contaminación, precisamente. Lo que pasa es que, como te digo, llegó un momento que en mi trabajo empecé a, bueno, a tener la idea de que como lo plasmaba en la calle, bueno, me parece más interesante generar sensaciones positivas en la gente que lo veía, ¿no? Entonces un poco fui transformando ciertos elementos que ya eran muy propios de mi trabajo en un enfoque más positivo, ¿no? Y escapando un poco de eso. Y todas las referencias, porque tienes referencias a la religión egipcia y partes a la religión cristiana, más o menos, en las catedrales. Sí, en realidad mucho viene del mundo egipcio. A mí el antiguo Egipto me llama mucho la atención desde hace muchísimo, porque era una sociedad que, bueno, que por un lado valoraba mucho las matemáticas y la geometría, y por otro lado también la astronomía, ¿no? Y son como dos pilares míos en mi obra, porque es parte de mi formación también. Entonces, bueno, partiendo de ahí, pues empecé a leer y a interesarme por la civilización, y entonces, como es algo que me ha interesado mucho durante mucho tiempo, pues se plasmó también mucho en mi trabajo. Y luego es lógico que veas conexiones con el cristianismo, porque el cristianismo es una religión que nace de la religión del antiguo Egipto. Entonces, de alguna manera, como bebe de eso, pues también se ve reflejado, ¿no? Más allá de eso, también me interesó mucho en los inicios del cristianismo, hay como dos vertientes, que es el cristianismo que lleva a nuestros días, y el gnosticismo, que va más del conocimiento interior de cada uno y demás. Y esa parte, el gnosticismo, también me ha llamado mucho la atención siempre, aunque yo no soy creyente ni nada, pero como proceso de conocimiento interior me ha parecido muy interesante. Entonces, tiene también esa relación. Y una cosa, esto ya es... porque a mí me suele pasar muy a menudo. Yo, por ejemplo, cuando compongo música, pues hay veces que llego como a una barrera, como que noto que ya no puedo más, y que estoy... y me comienza a repetir, comienza a tocar las mismas cosas y hacer lo mismo. ¿A ti alguna vez te pasó eso? Y si te pasa, ¿cómo lograste salir? Sí, bueno, a ver... Sí que es cierto que la creatividad tiene sus procesos, ¿no? O por lo menos yo lo entiendo así. Y como tal, cuando tú estás con mucha actividad creativa y estás trabajando mucho, llega un momento que aunque tú quieres seguir trabajando y quieres seguir produciendo y creando, tu creatividad se estanca a veces, ¿no? Entonces, bueno, yo en esos momentos lo que tiendo es a trabajar sobre los elementos que ya he generado, ¿no? Y a crear nuevas composiciones en base a ellos. Digamos que un poco... No es que trabaje por series, ¿no? No es que haga una serie de diez y tal, no. Pero sí que es cierto que al final mi obra es un poco como que va un poco como a series, ¿no? O sea, yo introduzco nuevos elementos, trabajo con esos nuevos elementos y a partir de ahí compongo todo ese universo, todos esos mundos paralelos que me gusta componer a mí en mis obras, ¿no? Y sí que es cierto que les ha... como que exprimo mucho esos elementos y luego voy introduciendo nuevos. Pero de alguna manera todo eso que yo voy creando lo sigo incorporando en composiciones posteriores que se van enriqueciendo con otras cosas y... Entonces, de alguna manera, digamos que no espero a que me llegue la creatividad para una sola obra y hasta que me vuelva la creatividad para una nueva tal, no. Sino que en mi proceso creativo se va retroalimentando todo y va bebiendo un poco de lo anterior siempre. Vale, y... ¿qué pasos sigues tú al realizar una obra? ¿Qué pasos sigo yo? No en plan rudimentariamente, en plan... así como... Sí, entiendo que desde que se me ocurre una idea, ¿no? y tal. Hombre, depende también el medio en el que esté trabajando. Claro, si estoy trabajando en papel es un proceso, en la calle es otro... Pero bueno, sí que siempre al final, pues... Digamos que partes... Bueno, a mí me gusta a veces... En papel a mí me gusta a veces trabajar desde el papel en blanco y sin saber qué hacer, dejarme que mi imaginación fluya y sin ninguna intención ir componiendo y a donde llegue. Eso es por un lado. Y por otro lado sí que hay otra serie de obras que están mucho más trabajadas. Desde la idea de boceto, ¿no? Que está muy pensada. Tanto el mensaje que quiero transmitir, la temática, etc. Como luego también... Bueno, de alguna manera... Durante el proceso hay una evolución también, pero digamos que me ciño mucho a esa intención inicial. Y luego están procesos más... Como en la cerámica, ¿no? Que ahí juegas con un proceso que una parte es creativa tuya y la otra parte ya es lo que ocurre en el horno. Entonces, bueno, por eso digo que son distintos procesos. Sí que de forma general el trabajo en papel y en casa es mucho más íntimo, ¿no? Y más de diálogo mucho con la obra y yo, entre la obra y yo y punto. El trabajo en la calle bebe más también de lo que ocurre alrededor del mural. O sea, yo introduzco muchos elementos de cosas que me están pasando mientras pinto el mural, ¿no? O cuando pinto fuera de aquí de Vigo, en otras ciudades o países. Pues lo que veo en el entorno... Siempre introduzco elementos del lugar donde estoy trabajando, etc. Y luego, pues está la cerámica, que eso, que es mucho más caprichosa y es mucho más... Como que a veces te acaba llevando ella al resultado en lugar de ser tú quien lleva la técnica al resultado. ¡Ostras! Sí, porque en el horno pues hay muchas transformaciones. O sea, es un barro que se está convirtiendo en piedra, entonces está transformándose los colores. Tú no ves exactamente el color que estás aplicando porque se transforma en el horno con la temperatura. En función de a qué temperatura cuece, salen unos resultados u otros. Entonces, bueno, es muy... Bueno, yo siempre digo que es muy caprichosa la cerámica. Al menos al nivel al que yo la conozco y sé trabajar con ella. Pues muchas gracias. Chao. Pues un placer. ¡Uf! ¡Dios! No pensé que fuera esto tan tenso. ¡Qué nervioso! Bueno, hombre, sí. No, me cojo. Estamos aquí. No, 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 no.